¡Oh, Romeo, Romeo! ¿Dónde estás? Que no te veo. No te veo, porque eso es Romeo. Perdón, ¿tú eres Romeo? Sí. Acá está Julieta. El capitano. El capitano. El capitano Romeo. Acá está su Julieta. Sí. Tócame una canción, Romeo. Vite. ¡Ay, mi Romeo! ¡Romeo! ¡Ahora sí te veo! ¡Aufídense!